Buenos días y bienvenidos a otro capítulo de mi casa de brujas. En este capítulo pretendo hacer una mesa y tengo unas pequeñas piezas que no sé exactamente cómo las colocaré, pero quisiera utilizarlas para hacer la mesa. Como veis, ya hemos puesto el techo, las paredes, la chimenea... En capítulos anteriores tenéis cómo se ha hecho. Así que voy a pensar esta vez cómo utilizar estas piezas para hacer una mesa de comedor central y os enseño a ver qué tal va quedando. ¡Comenzamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues aquí la tenéis. Este es el resultado. Le he puesto las piezas que me gustaban aquí en la parte de abajo y luego le he puesto unas cenefas para que parezca una mesa rústica, robusta. Y bueno, pues ya tiene la bruja, o mejor dicho, la hechicera una preciosa mesa para poner todas sus pociones y sus libros. ¿Qué os parece? Si os ha gustado, pues seguirme. Haremos más cosas, más muebles y nos divertiremos más. Hasta la próxima y besitos en miniatura.